Hola, doy la bienvenida al curso de creación de personajes 3D, fundamentos de anatomía. En este curso comprenderás la importancia de esculpir correctamente los músculos del cuerpo humano, con el fin de aprender a modificarlos correctamente de acuerdo al personaje 3D que desees crear. Trabajaremos la musculación de un personaje 3D en un programa de escultura profesional como lo es Cibros. Mi nombre es Oscar García, soy socio fundador de la empresa CG Makers y soy artista digital con más de 9 años de experiencia en la industria. Este curso lo diseñé con el propósito de mostrarte los conceptos que siempre debes aplicar en la creación de tus personajes 3D. Lo que aprenderás lo aplicarás permanentemente en tu trabajo a tal punto que se volverá natural en tu proceso de creación artística. Te invito a que lees una ojeada a mi curso y su temario. Estamos totalmente convencidos que con nuestro conocimiento llegarás a ser un gran artista digital y profesional en la industria.